Bueno, saludos a todos los que nos están viendo. Soy Nanichi y estoy curiosa porque viene este... Perdón, viene este... Diz que Will Graham, así es que se llama Graham Graham, Granja de la Granja, Gallina de la Granja, qué sé yo. Y viene a quererme retar a mí y que a un debate diciendo que la mujer no puede predicar. Ese calvinista sinvergüenza, hijo del diablo charlatán. Estamos esperándolo aquí, aquí ya estoy en mi carrito del año. A ver, ¿dónde está ese sinvergüenza? Déjame ver. ¡Ahí se conectó! Señora, yo no sé por qué usted decime a mí sinvergüenza. Yo soy Will Graham y yo soy calvinista y yo tener al cielo un ganado. Espera un momento que yo me voy a tomar un poco de café. O recordar a todos aquellos que nos ven que poder comentar y dar sus comentarios y todas sus ideas en esta transmisión escribiendo allá abajo. Y cuidado, cuidado con ese nieto de Gigi sinvergüenza. ¡No, no, nieto de Gigi! ¡No, no! Espera, ven acá. Ya, yo sé ese nieto de Gigi, que es un sinvergüenza. Pero ahora, yo te voy a desenmascarar a ti, Will. Ven acá. ¿Qué es eso que tú dices que la mujer no puede ser pastora sinvergüenza? ¡Charlatán, hijo del diablo, calvinista libertino! ¡Yo soy pastora! Y tú no puedes estarme a mí fastidiando mi llamado. ¡Sinvergüenza! De seguro en tu iglesia se visten enseñándolo todo, ¿ah? Tú lo que eres un ligón, te gusta el bikini. Mire, señora, ustedes primero quiero decir algo. Usted es una falta de respeto. Y yo, negarme a debatir con el nieto de Gigi porque se burla de mi acento. ¡Ah, llorona! ¡Un llorona! ¡Llorona tú, vieja fea! ¡Sinvergüenza! ¿Qué te crees tú? ¿Qué es lo que te has creído, cabeza de acornoque? ¡Ah, llorona tú, vieja fea! ¡Yo lo soy, vieja fea! ¡Yo lo soy, vieja fea! ¡Deja de estar fastidiando! ¡Y ven acá! Aquí vinimos a hacer un debate. ¡Llorón, lloriquión! ¡Eh, sí, tú, llorón, lloriquión! ¡Y mírate a ti ahí como está llorando también! ¡Ven acá, ven acá, ven acá! Yo quiero que tú me pruebes a mí por la Biblia. Eso de que la mujer no puede ser pastora. Yo vengo a refutarte a ti. ¡Sinvergüenza, charlatán, hijo del diablo! Señora, usted es la única sinvergüenza. Yo te lo voy a probar fácil. La única mujer que habla en la Biblia que solamente puede ser pastora, meramente es una pastora de ovejas. Y aunque te molestes conmigo, es así porque es así y ya. La mujer no puede predicar. La mujer debe de callar. Puede tomar alguna parte en algunas otras cosas, pero ser pastora, no, 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 nada que ver. Ah, no, 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 nada que ver acá. ¿Por qué tú hablas así? Tú no sabes hablar bien tanto tiempo por allá en España. Mira, a ver, tírate la zeta, aunque sea, mijo, porque hablando así parece un gringo de esos mormones. Yo no soy gringo mormón, yo soy irlandés, iris, de España, de España. Así que no me vengas tú con esas cosas fuertes de respeto. Lo que pasa es que tú no tienes absolutamente idea de lo que hablas. La única mujer que habla en la Biblia es solamente una pastora de ovejas. Y tú allí con tu carro del año. ¡Sinvergüenza! Tú a mí llamándome sinvergüenza. Mira, yo te voy a decir a ti. A mí Dios me usa. Y mientras más larga la falda, más larga la santidad. Mientras más sea la pata pelúa, más santa yo soy. Pero tú, ven acá, tú eres más calvito de la calvicie calvinista. ¿Cómo es que ven acá? De momento te salió más pelo. Tú como que te pareces un poco al nieto de Gille, así como guapetón. ¡Uy, vieja liguna! ¿Te gusta el nieto de Gille? Pues mira, a mí me sale pelo y tengo pelo. ¿Qué me vas a envidiar el pelo? Por lo menos yo no tengo ese paño feo que tú tienes en la cabeza. ¡Ay, mira, mira! No tiene, no tiene argumentos para debatir. No tiene argumentos para debatir. Y diciéndome, vieja fea, hay que acompañe en la cabeza. Y tú, yo hablo así, yo hablo así, yo así, yo así. Mejor entiende, porque no se entiende un pepino de lo que dice. Mejor tómate un poco de café. Bueno, yo tomarme café porque a mí me da la gana. No porque tú me mandas. Y acuérdate, yo soy calvinista y somos los únicos que tenemos la verdad. Ustedes, los pentecostales, son unos mentirosos. Se la pasan hablando tonteras que para nada edifican. Y ese Gille, uy, y ese nieto de Gille que se burla de mi acento. Ven acá. ¿Quién te dijo a ti que yo soy pentecostal? Bueno, yo no sé qué te habrán hecho a ti los pentecostales, mijo. Pero yo no soy pentecostal, yo sencillamente soy de santidad. Paca pelúa, asobaco pelúa, nariz pelúa. Porque yo me acepto como Dios me hizo. Pelúa. Gel y onda. Apestosa. Yo huelo a mi olor natural. Pero mira, tengo mi carrito del año. Y estoy por aquí. Por aquí, mira las palmitas. Y tú ahí hablando boberas y tonteras. Tú no sabes absolutamente nada. Tú lo que quieres es coger pauta, güey. Yo quiero ahora que tú me pruebes eso. Que la mujer no puede ser pastora. Porque es la única pastora que habla en la Biblia. Que es una pastora de ovejas. ¿Y qué es lo otro que tú quieres debatir conmigo que es otra cosa? Yo yo quiero saber. Porque tú estás, mira, loco de remate. Yo no estoy loco de remate. Loco de remate serás tú. Yo no puedo creer que yo haya aceptado este debate. Porque realmente tú estás faltando mi respeto. Y yo soy una persona pacífica. Yo lo único que hago es montajes al nieto de Gide. Oh, 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 perdón, perdón. No, 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 no. Eso, I didn't mean that. That is not what I wanted to say. Oh, sorry. Perdón. No querer decir eso. No, no. Ese nieto de Gide que me maldijo. Eso, eso, eso fue verdad. Eso fue verdad. No fue montaje que yo hacer. Yo quiero, yo quiero ahora que tú me pruebes por la Biblia, mujer. La Biblia. Por la Biblia. Mira, yo te quiero decir a ti. Que si la persona atenta contra sí mismo, puede ir al cielo. Espérate aquí, espérate aquí. Yo estoy hablando de santidad externa. Pero mira acá. ¿Cómo es eso que la persona se acepta atenta contra su vida que va al cielo? ¿Y por qué no? ¿Y por qué? ¿Y por qué no haces tú y te acabas de ir? Burlona. Burlona. Pues yo me quiero aquí vivito y coleando porque yo tengo que seguir predicando la verdad. La que tiene que hacer eso, la que tiene que hacer eso eres tú. O sea, tú dices que yo hebo de atentar contra mí mismo en el país más al cielo. Pero tú lo que eres es un disparatero sinvergüenza. Chalatán. Wil cobarde de la granja de las gallinas sinvergüenza. Tú no, tú no darme ni siquiera una cita bíblica porque así son ustedes los pentecostales. Nunca dan cita bíblica ni prueban absolutamente nada. Yo tengo siempre la razón porque yo soy calvinista mejor que cualquier otra denominación evangélica existente en este planeta, en el mundo, en el universo y en el más allá. Ay, pero qué héroe, Wilo. Bueno, mira, 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 esto. Mira, yo te voy a decir a ti algo. La Biblia dice que sin santidad nadie le verá. Y si tú no te dejas los somacos pelúos, aunque tú atentas contra ti mismo, para donde te vas a ir es para el cielo de los hediondos. Ah, burlona, 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 porque no sabes absolutamente nada, pentecostal burlona. Esos dones no están activos en este tiempo. Vuelvo y te digo Yo no soy pentecostal Yo soy de una denominación de santidad Diferente a ti Con ese pelito ahí Ese pelito rojo Ese pelito Bueno, de los cuatro pelitos que te quedan en la cabeza Ahora parece que te copiaste el color del nieto de Gigi Yo no sé cómo que le pasó eso Pero de verdad que eres tú, Will Graham Porque de verdad que da risa ¿Asus, qué pasa? Ven, yo quiero que ustedes vean exactamente Todas estas burlonas Hermana, perdóname Hermana, te pido disculpas Yo querer aparentar ante todos Como que yo soy el santo Y yo tener siempre la razón Porque por eso le hice los montajes al nieto de Gigi Diciendo que me maldecía Oh, perdón, perdón, no, no Eso no, es que, perdón Es que no quise decir eso Porque yo estoy aprendiendo cada vez más, verdad A desenvolverme un poco en el español Así que eso no fue lo que quería decir Ahora Mira, Mrs. Nanichi Yo quiero que tú me respondas Aunque sea algo bíblico De todo lo que hemos estado hablando aquí Yo más bíblica no puedo ser La Biblia dice que sin santidad Nadie le verá Por eso las mujeres deben de dejarse los sobacos pelúas Las patas pelúas La nariz pelúas Y no arrancarse ni un pelito Ahora, ven acá La mujer La mujer Sí puede predicar ¿Cómo es que tú dices Que la mujer no puede predicar? Yo sí decir que la mujer puede predicar Todo lo puede hacer Pero no puede ser pastora Porque si la mujer Ser pastora Entonces Es que se está poniendo Por encima del hombre Y al hombre La mujer no lo puede mandar Porque la mujer Como tal No sea superior al hombre Eso lo dice la Biblia No lo digo yo Y no es que Dios Sea machista Ah, claro Dios es machista El machista eres tú Pelusa Tú lo único que tienes Es burla Burla Burlona Es una burlona Y aquí el debate Según yo puedo ver En los comentarios Aquí el debate Lo estoy ganando Ganando yo Ay, sí Ven acá Oye, pero Es que yo todavía Yo no sé De qué tema es el debate Pero aquí yo vine A declarar la santidad Y a ser Defensora de la mujer De estas mujeres Para que sigan Como tal Llenándose ¿Qué tú tienes que decir eso? Que la mujer no puede predicar O tú esperar Esperar Porque ya se me fue un momento Por un segundo En la cabeza Lo que iba a decir Es que estaba pensando Para la próxima Ver qué video hacía Para hablar más de alguien Y yo exaltarme Como que el único Que tiene la razón Soy yo Porque yo soy calvinista Y yo soy el único Que tiene la razón De un momento Voy a tomarme el café Un momento Wait Wait a minute Oh, qué rico café Siempre lo tomo Cuando no tengo Nada más en el cerebro Déjame ver Fue lo que dije Que la mujer No puede predicar That's one Te puedes atentar Contra ti mismo Y ir al cielo That's two Oh, los jóvenes No están activos Oh, I know I know now Eso del aceite Que ustedes predican Eso es superstición Eso es superstición Todo eso Nada sirve Yo no estoy hablando Aquí de aceite Tú como que me estás Huyendo al debate Y aquí yo estoy hablando De la santidad externa Y la santidad interna Tú lo que me estás Huyendo Porque te estoy ganando Te estoy ganando Eso es lo que pasa Y estás Estás huyendo Me sinvergüenza Charlatán Gringuito de pacotilla Calvinista Ay, sí, Calvinista Cabecita de algodón Cabecita Cabecita de lápiz De borrador de lápiz Mal usado Así mismo Rojito Como el borrador De lápiz mal usado Así como los nenes Cuando la universidad Usan el borrador Y comienzan a borrar Y se queda El borrador salió mal Y se queda mal usado Calvinista Calvito Tú lo único que tener Es insulto Y tú con ese paño En la cabeza Que pareces Pareces una monja Mald llevada I mean Aquí yo vine a hablar Cosas bíblicas Y por estas mismas razones Es que yo no aceptar Debates Así como pentecostales Ya te dije Que yo no soy pentecostal Bueno, pero ¿Qué cosa es la tuya? Yo no estoy en la denominación Pentecostal Yo no sé Qué cosa es la tuya Yo estoy en una denominación Mía, propia De santidad Donde yo recojo los diezmos Y donde Mira, compré mi carrito del año Tú lo que pasa Es que estás envidioso Y acuérdate, Will Los trapos sucios Se lavan en la casa Ay, el único trapo sucio Es el que tú Tener en la cabeza Vija sinvergüenza Que has venido a este debate Solamente a quererme insultar Y aquí El cardenista Soy yo Desde el momento Que se hizo este debate Como el cardenista Soy yo Yo entonces Haber ganado ya este debate Y tú perder En que yo perdí Si apenas está empezando Y ni siquiera Hemos comenzado Además, ¿cuántos minutos Lleva este debate? Tú lo que eres Tú lo que eres Un charlatán Un sinvergüenza Porque Te debe ser mascaré Es el mascaré ustedes ¿Qué es eso? Venga, calla Además de que es el debate ¿Qué era el otro que me ibas a decir ¿Qué era el otro que me ibas a decir? Del aceite ¿Qué es eso? Pero yo estoy hablando aquí De santidad Aceite es el que tú tienes En la cabeza Que parece que como quieras Se te rompió la transmisión Allá arriba Mira Insultando 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 Ay, eso me recuerda Al nieto de Gigi Que como tal Se burla De mi acento Y por eso Yo no aceptar Yo no aceptar Debate Yo no aceptar No aceptar Debate Ay, bueno Pero este tipo Mira, tú eres mas llorón Que yo Pero ven acá Y ustedes no se la pasan Diciendo que la mujer No puede predicar Y son mas llorones Que parece La llorona Ven acá Pero la llorona La llorona No era latinoamericana Pero tú no eres irlandés Ah, mira Te metes conmigo ¿Ves? ¿Ves? Tú siempre insultando 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 Aunque ellos Vine a debatir La teología calvinista De salvo Siempre salvo Es más Aunque Si tú aceptas A Cristo Ahora mismo Pero solo si eres calvinista Y te estrellas Contra una mata En ese carrito Tocho En el cuarto Estás llando Es la única forma De que tú Ir al cielo Eso es mentira La única forma De ir al cielo Es con la falda Larga La única forma Pero es que yo no quiero lógica Eso ¿Cómo es que el hombre Debe de Afectarse Y a la mujer Quedarse peluda? Yo encuentro como que Un poco interesante Eso que tú estás diciendo Pero tú no acabas de decir Que supuestamente La persona Se debe de aceptar Como se hizo Cambiando la conversación Ah, ya te estás pareciendo Al nieto de Gigi Que siempre cambia Las conversaciones Cuando yo digo Las cosas en su contexto Sinvergüenza Oh, contexto Oh, pero no me digas Si ustedes Los pentecostales Saben lo que significa Esa palabra Ya te dije Que no soy pentecostal Ah, ya Yo sé Lo que pasa Es que tú estás Buscando excusas Porque te estoy ganando El debate Sinvergüenza Lo único que sabes Es decir boberas Y tonteras Yo soy pastora Y una pastora Unjida en santidad Mira mi moño Mira mi moñito Me tapo Me cubro Pero tú no Tú deberías de cubrirte La calvicie esa Que tienes ahí en la cabeza Que parece que usaste Ahora una peluca Porque tú eres más calvo Ah, te estoy velando Te estoy velando Viniste a este debate A estarte cubriendo Allá arriba La calvicie Calvinista Borrador de lápiz Borrador de lápiz El borrador Cuando los nenes En la escuela En el tiempo de antes Así borraban Borraban Y el borrador Se le rompía Así parece De cabecita De borrador De lápiz Mal usado Señora Aquí todo el mundo Está siendo testigo De que yo Ser una persona Muy educada Una persona Muy sosegada Yo suelo hacer montajes De nieto Oh, perdón Señora Usted me está confundiendo Yo soy una persona Muy como tal Sosegada Yo Desde aquí de Spain Sacar mi tiempo Para hacer debate Contigo Contigo Yo Yo he sacado Un tiempo Muy excelente Para hablarle A toda Esa audiencia Y todo Según veo Aquí Se está riendo De ti Sí, claro Se está riendo De mí Pero de ti Cabecita 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 de borrador De lápiz Mal usado Señora Si usted Sigue burlándose De mi cabecita De lápiz Mal usado Whatever you're saying I'm gonna cut this Yo voy a cortar Este debate Porque esto No me está Esto no me está Ayudando a mí Ni me está beneficiando Por nada A usted Es como el nieto De Gigi Dice Evangeloka Ay, mira Ahora usando Los términos Del nieto De Gigi Copión Entonces ¿Para qué Debate conmigo? Vete a debatir Con el nieto De Gigi ¿Tiene miedo? Ay, señora Usted No, no, no Eso no se puede Yo solamente Quería hacer Este debate Para que vean Todos aquellos Que me están Sintonizando Que estos Son los pentecostales Y por eso Nosotros los calvinistas Somos los que Tenemos la razón Tenemos allí Nuestros diplomas Colgados en la pared Sin ni siquiera Una sanidad Ni una conversión Sin solamente Moscas volando Haciendo popó Encima del diploma Pero tenemos Por lo menos Algo que es Que vale más Que todas las campañas De Gigi Donde se convirtieron Miles y miles Y miles Y con nosotros Los calvinistas No se convierte Ni satán Pero como quiera Nosotros Tenemos la razón Y miren Esa pentecostal allí Bueno Ya yo he dicho Mil veces aquí Que yo no estoy Pentecostal Y sabes que Will Me estás haciendo molestar Porque esto Tú lo que sabes Es meter En buste Mentira Puede ser que tú Seas allá De que se yo De Spain Pero yo soy De Miami Y que paso Además en esta Diferencia de horario De seguro que tú Estás allá En eso allá De noche Aquí yo feliz De día En las palmitas En mi carrito Y si yo no fuera Pastora Como es que a mi Dios me llamó Uy pero con falda larga Peluda Eso es lo que tú dices Peluda Porque así Dios nos hizo Bueno por lo menos Por lo menos yo tengo Pelo en las patas Y en los sobacos En la nariz Pero tú no tienes Pelo ni en la cabeza Will Ay pero señores Eres urlona Y si tengo palo Mira mi palo Mira mi palo Aquí Aquí tengo mi palo Bueno yo no sé Cómo te pusiste Pelos Sinvergüenza Pero ustedes Siempre se la pasan Haciendo Sinplantes Y cosas Y plantaste Pelos ahí Porque tú Eres calvinista Calvito Sinvergüenza Charlatán Hijo del diablo Vete a vivir La santidad externa Y debo estar hablando Esas boberas Que las mujeres No podemos predicar Las mujeres Si podemos predicar Pero tenemos que estar Pelúas cubiertas Aunque haga 100 grados Fahrenheit De temperatura Y aunque esté el sol Así quemado Para que salga Nuestro olor natural Y el olor natural Cautiva a los siervos de Dios Hay que alabarse Con bicarbonato de sodio No se puede usar Secador de pelo Porque eso es del diablo No se puede usar Maquillaje Ni un polvito Porque eso es sacaná Eso lo usó Jezabel Para venir a seducir a Jehú Uy señora Pero Una pregunta ¿Y qué pasa? ¿O dónde pone usted Por ejemplo Al caso de A la reina Esther? Ay mira Calvinita La reina Esther Pero ahora estoy hablando Ahora estoy hablando Ahora estoy hablando De la reina Esther Sinvergüenza Cuando tú Odias a las mujeres No señora Yo no odio a las mujeres Aquí todo el público Me conocen Que yo amo A las mujeres Lo que pasa Es que La única mujer Que habla en la Biblia Que solamente puede ser pastora Es una pastora de ovejas Aunque se molesten conmigo Es así Eso que la Biblia dice Eso que la palabra dice Eso es aceite Eso no es así Eso es superstición Eso de De los dones Eso era antes Y usted Yo no estoy hablando De dones Yo estoy hablando De la santidad externa Yo creo que yo Te estoy ganando A ti el debate Ahora Debo de preguntarle A la gente ¿Quién está ganando Como tal Este debate? Porque ahí Hay par de gente Ahí que están ya Siendo testigos De este debate Un super debate Ahí están Mira Ahí están los panas míos De supersantidad Que mucho edifica Este debate Mira Los panas míos De supersantidad A Jehová Ellos son los santos Siempre santos Así que Eso es lo que vale Santo siempre santo Con la falda larga No eso de salvo Siempre salvo Tú no tienes evidencias Para nada Señora Yo acabo de dar Siempre las evidencias Nosotros estamos En predestination For the salvation The cat catapulting In the water And look 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 And no more Meow meow ¿Qué es eso? ¿Qué qué? The cat catapulting In the water And no more Meow meow ¿Pero de qué tú hablas Por fin, güey? Yo no sé ni de qué Es lo que estamos hablando En este debate Esto Esto es lo que es Un desastre Ay, no Mira Mira Mira, Will Yo te voy a decir algo La única forma Que yo me aliara contigo Algún día Es para Para atacar Al nieto de Gige ¿Oíste? Sinvergüenza Uy, que yo aliarme Con una mujer La mujer no puede ser pastora Y la mujer no puede predicar Porque La única mujer Que habla de la Biblia Es solamente una pastora De ovejas Y aunque se molesten Conmigo Es así Ay, a ver El disco rayado El disco rayado El disco rayado Que hace Mira Y ahí están diciendo Ahí en los comentarios Que yo voy ganando ¡Uy! Yo soy Nanichi Y yo voy ganando Patapelúa 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 ¡Uy! 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 ¿Qué cosa es esto? Ay, no Yo no puedo Bueno, por eso ustedes pueden ver acá Por qué yo no debato Con estas personas Y nosotros los calvinistas Por eso con nuestros diplomas Y con todo Siempre tener Siempre Siempre Absolutamente Always The reason Always La razón Aquí todos están siendo testigos Espera un momento Espera un momento A lo que profeso Proceso un poco Porque Yo creo que ya hablé Casi todo lo que yo me la paso Predicando Deja beber Number one Ya lo he dicho varias veces La mujer no poder Ser pastora Porque la única pastora Que habla de la Biblia Es pastora de ovejas Number one What's the other one? Oh, yeah Number two El aceite Es superstición Superstición Number three La otra The other one I'm saying Which one is it? Oh, sí Si tú vas a estar contra sí mismo Podría ir al cielo Pero yo me quedo Vivito y coleando Tú hacerlo Y mandarme un text message Cuando llegara ya O un mensaje de texto Si entender un poco Lo que yo digo Ahora con permiso Que me voy a tomar mi café A lo que procesa un poco más The critics I'm going to be criticizing Or criticando al que venga Déjame ver a quién pienso Para la próxima semana De quién hablo mal Ya hablé de Senna 10 Ya hablé del nieto de Gigi Ya hablé de Gigi Ávila Y no quise hacer con él el debate Porque me dio miedo Y ahora estoy con esta señora Por allí Que está por allí Espera un momento señora Que yo me voy a tomar Un poco de café Yo voy a dejar A la audiencia Que sea La que diga Quién ganará este debate Porque yo soy calvinista Y solo desde el momento En que yo decidirá Hacer este debate Ya yo ganar Oye Oye Wilito 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 El cara de borradorcito Señoras 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 Si usted se sigue Burlando de mí Yo voy a cortar Esto Yo no voy a estar Con usted Nuevamente aquí Haciendo debate Yo les quiero decir Este es el primer Y último debate Porque la única mujer Que puede predicar Y que dice en la Biblia Que ha podido ser pastora Es una pastora de ovejas Y aunque se molesten Conmigo Todas las mujeres Eso es así Porque Dios No es machista Es lo que dice Dios dice Que la mujer No poder No poder ser pastora Porque se puede enseñorear Sobre el hombre Y ya Así que Yo mucho hice esto Porque yo ser humble Yo ser humilde Mira Wil Yo te voy a decir algo De nada sirve Que tú digas Que la mujer No puede ni que predicar Y ser pastora Y todas esas mentiras Si tú no guardas la santidad Tú deberías de ponerte Una pañoleta Igual como yo en la cabeza Para que cubras Toda esa Esa entrada Que tú tienes ahí Que yo creo que De tanta Tanta cosa Que tú dices Yo creo que por eso Te estás quedando ahí Calvo De calvicie De calvino Uy Dios mío Déjame decirte algo Déjame decirte algo Y yo quiero aprovechar Nuevamente aquí Esta plataforma Donde nos sintonizan Cientos y miles A nivel internacional Y a nivel local Para decirte Mujer Mira Mira mis ojos De santidad Mira Mira esa mirada De santidad Para decirte Mujer Si tú eres joven Vístete como las mujeres mayores Como yo Yo cuando era joven Lo probé Todo mujer Y ahora Que soy mayor Que soy la más vieja Soy la más santa Todo al pellejo Arrugado Feliz ahí Todo pelúa Escúchame mujer Yo aprovecho esta plataforma A mí no me interesa Ese otro Ya perdió el debate Yo lo gané Yo quiero decirte Que sin santidad Nadie verá a Dios Y ahí Es precisamente Que sin santidad Sin pelo Sin sobaco Pelú Patapelúa Nariz pelúa No vas a ser salva No le hagas caso a Will Que dice que cualquiera Y que se puede hacer Contra sí mismo Lo que quiere Y quiere al cielo No le hagas caso a Will Señora No es por nada Pero de las cosas Que usted me está diciendo Como que a mí me pega De aquí Desde Spain España Como que por aquí la peste No sé señora Pero menos mal Que por lo menos Uy Si yo dejara Predicar a una mujer De su congregación Eso sería una peste A sobaco Con cebolla Y qué asco Ah Ahora tú te picas Me estás ofendiendo a mí ¿Verdad? Estás ofendiendo a los de santidad Quieres ofender a los de santidad Porque tú tienes ahí Un diplomita Ahí de calvicie ¿Cómo es? Calvo Siempre calvo Sabino Siempre sabino ¿Cómo es? Calvino Siempre calvino Salvo Siempre salvo ¿Cómo es que es eso? O sea Porque de verdad Que yo lo que te digo a ti Mijo Es que no sé No sé No sé de verdad Señora Yo le quiero decir a usted Que usted 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 es una Total ofensiva Pero para que todos Puedan ver que el santo Soy yo Y para poder ganar Un poco más de audiencia Yo le quiero decir a usted Que yo a usted Perdonarla Yo señor A la perdono Ay pues yo también Te perdono Will Es que no se puede Ya usted ver Que con esos pentecostales No se puede Totalmente debatir Nosotros los calvinistas Somos la denominación superior Con diplomas Con las moscas Aunque hagan el diploma Popó Pero somos los principados Aquí Well ya te dije Que yo no soy pentecostal Y ya me estoy molestando Con esto Tú siempre dices Que yo soy pentecostal Y yo no soy pentecostal Yo no sé que obsesión Es la tuya Pero yo meramente Soy de santidad Porque hay pentecostales Que tienen Permitan que sus mujeres En las iglesias Tengan las faldas Por encima de los tobillos Y eso es una charlatanería Las faldas Deben de ir rozando Como tal el piso Y las patas Deben de estar pelu Hay que chequear El largo de los vellos De las patas De los sobacos De todo Así que Will Ya deja de decir Que yo soy pentecostal Porque de verdad Que me estoy molestando A mí no me estoy molestando Yo o viniste a hacer un debate O viniste a estarme difamando Ya todos sabemos Que con ese nieto De Gigi Ese es un charlatan Pero ya yo sé Que hiciste un montaje Diciendo que te maldijo No seas mentiroso A mí no me vas a hacer montaje También Ese nieto de Gigi Es un sinvergüenza Pero tú eres un montajoso Yo no voy a hacer ningún montaje El nieto de Gigi El nieto de Gigi Me maldijo Primero me maldijo Una vez Y yo bloquearlo Luego de que yo lo bloqueé Mágicamente Penetró la barrera Del sonido Y con la misma cuenta Me maldijo Siete veces El nieto de Gigi Lo que pasa Es que tiene Poderes sobrenaturales Y los usó En mi contra Uy pero que es esto Pues Will Por eso el embuste Y esa mentira Que tú estás diciendo Yo creo que yo voy a ganar El debate Así que Mira Vamos a dejar esto aquí Vamos a dejar esto aquí A ver Que sea el público El que elija Si tú o yo Ganamos aquí El debate Y yo quiero De una vez Con esta mirada De santidad A Jehová Con esta mirada De mujer Santa Yo quiero decirles A todas Que el secador De pelo Es del diablo Si tú usas secador De pelo Y no te dejas La greña moja Eso es del diablo Y yo también Quiero decirles A todos los que Nos sintonizan Que la única pastora Que habla en la Biblia Es una pastora De ovejas Y aunque se molesten Conmigo Es así La mujer No poder ser pastora Puede hacer lo que Le da la gana Pero pastora no Porque no poder Enseñorearse Sobre el hombre Yo aprovecho En este debate Para decir Yo gané No tengo que hacer Ninguna encuesta Porque este debate Lo gané yo Y que se sabe No El debate Lo gané yo Yo haber ganado Un debate Tú no ganar nada Tú lo que ganar Es Esa pelo Gerion De mojao Ahí arriba Con ese pañito Que yo no sé Pero yo creo que Ya tienes que cambiarlo Porque aunque yo esté En España De verdad Te apesta El olor aquí Y además Nuevamente Te digo a ti mujer Que la única mujer Que habla en la Biblia Que solamente Poder ser pastora Meramente era una pastora De ovejas Y puedes molestarte Mujer Pero es así No me importa No me importa Lo que crees No me importa Lo que dices Oye Will No es por nada Pero la última parte Yo no la entendí Mira a mí me hablas en español Porque yo no entiendo nada Yo estoy seguro Que la gran mayoría De las personas Que nos entienden aquí Es en español Así que no estés haciendo trampa Inventando cosas De Cat Cataplume De water Glug glug No more Meow O qué sé yo Que esto está diciendo allí Yo fui claro Y la gente Ser clara Porque las palabras Que yo he dicho así Todo el mundo Las entiende Si no entiendes tú Eso es normal De los pentecostales Porque los pentecostales Nunca entenderá Absolutamente nada Eh Vale con lo mismo Pero quién te dijo a ti Que yo soy pentecostal Pero qué es lo que tú tienes Muchacho Ya me Ya me Ya me Ya me cansaste la paciencia Ahora sí que estoy furiosa No Tú quieres competir A ver quién es más furioso A ver si calvinista O pentecostal Pues se va a ver Que deje Que yo no soy pentecostal Pero mijo Pero qué tú tienes En las orejas Tú tienes cera ahí En las orejas Que tienes las orejas Tapadas Y no puedes escuchar Ah Ya yo sé por qué Porque de seguro Tú estás haciendo Este en vivo Con chorcito Chorcito Uy ¿Qué es eso? Que chorcitos Y ustedes Relambiéndose allí Pero yo no entender Así son ustedes Las que se dicen De sana doctrina Se relamban Y piensan Que los hombres Tienen chorcitos Uy Pero qué será esto Esta mujer Parece que está loca Yo Es la última vez Que acepto debates Con estas mujeres Que se dicen Y que salen Sana doctrina Yo no sé Qué sana doctrina Es esa Pero usted Pensando en chorcitos Señora Yo soy Yo soy Will Y yo estoy Casado De tener hijos Hermosos Así que yo Tú por favor No Dejarme tranquilo ¿Qué es eso? Es la última vez Que yo hago debate Contigo Ay Qué raro Que no dijiste Que yo era pentecostal Si te la pasas diciendo Que yo soy pentecostal Y yo te estoy diciendo A ti que no Y que no Y que no Y sigues con lo mismo Que yo soy pentecostal Tienes ahí En la cabeza Frijado En vez de la marca De la bestia Lo que tienes En esa cabeza Pentecostal Uy Dios mío Señora ¿Qué? Yo no voy a debatir Más con usted Es la última vez Y yo he dejado Este video Espera un momento Yo voy a tomar Un poco de café Porque de verdad Que yo Quiero que un poquito Un poquito Yo soy un poquito Yo soy un poquito Más de café A lo que voy a pensar Lo que más decir Señora Para que usted Aprenda a hacer relax Mire Ahí yo he tomado Un poco de café Eso es lo que yo hago Siempre Cuando estoy empezando Y en los programas Y dejo que los hermanos Vengan y comenten Pero usted lo que hace Es una vieja Agresiva Y yo he quedado Así Ha quedado Más que claro Quiénes ser ustedes Señora Ha quedado Más que claro Que el debate Lo gané yo Así que Tú no me pudiste Probar Que la mujer No puede predicar O sea Si tú me dices En la Biblia Que la mujer calle Entonces Eso sería de todo Pero cómo es eso Que no puede ser pastor Y puede decir todo A mí no me importa La mujer puede predicar Lo único que tiene Es tener Las faldas Que le pisen en el piso Que se nos pisen La mujer tiene que tener Las patas pelúas Los abacos pelúas La nariz pelúa La mujer no puede usar Secador de pelo La mujer tiene que lavarse Con bicarbonato de sodio Y perfume Uy Eso es del diablo Pero la mujer Sí puede hablar Y yo estoy seguro Que todas Todas las mujeres De aquí me van a hacer caso A mí Y yo te digo Que la mujer Sí puede Will Yo puedo Y tú ahí Hablando detrás De un escritorio Ahí con los chorcitos Uy Chorcitos Pero tú lo que tienes En esa mente Mujer sucia Es lo de los chorcitos Y yo vine aquí A hablar Teología bíblica Yo vine a decir aquí Salvo Siempre salvo Por eso es que Yo tengo bien claro La teología Porque Como salvo Siempre salvo Entonces yo poder Mentir con hacer Montajes del nieto De G.G. Diciendo que me maldijo Oh Estoy en vivo Estoy live Oh I'm sorry Eso Eso no es lo que Querer decir El nieto de G.G. Sí, sí, sí Él maldijo Él me dijo Esas cosas Pero como salvo Siempre salvo Whatever you do Salvo Siempre salvo Ay Will Pero no sé Pero bueno Pero tú como que Estás hablando mucho Del nieto de G.G.G.G., El de Báterla Todas esas legiones de calvinismo que tú tienes ahí. Ya, te lo voy a cantar. Soy la Esaú, soy la Esaú, muy santa como tú, pelúa como Esaú, soy la Esaú, bien bíblica igual, bien bíblica igual, como Esaú, pelúa soy. Señora, no es por nada, pero yo creo que en mi iglesia cantar la gente mejor, usted cantar terrible, that's terrible, you don't know how to sing, tú no sabes cómo cantar, this is terrible, señora, además, esto es una comedia, yo haber perdido minutos de mi vida que no voy a poder recuperar haciendo con usted este tonto debate, yo no sé si yo poder llamar a esto debate, porque realmente no fue debate. Claro que fue debate, claro que fue debate, porque yo te gané. Ahora dice que no hay debate, pero te voy a decir algo, Will, te voy a decir algo bien claro. Ahora vamos a dejar después que el público sea el que elige o elija quién es el que ganó aquí en el debate. Y estoy seguro, segura, estoy segura que yo gané, ya sabes, segura como el seguro. ¡Ja, ja, 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 tu perdiste! Pues claro que vamos a dejar que el público elija, señora. Y yo le voy a decir algo, ya yo por ser calvinista lo sé todo más que cualquier otra denominación cristiana evangélica, porque yo no equivocarme nunca, yo tener, yo tener ya un puestecito allá arriba en el cielo por ser calvinista. Y además salvo, siempre salvo, todo garantía, todo garantía. Y usted realmente, usted, usted, señora, uy, la peste llega aquí, señora, y ahí con ese calor, y usted, usted se baña, señora. ¿Qué te importa a ti, Ligon? ¿Qué quiere que te diga que yo me baño para que tenga esa mente sucia? Tú lo que tienes es que santificarte. Sí, me baño y con bicarbonato de sodio. ¿Y cuál es el problema? Yo te voy a dar mi testimonio, mira, con mi mirada de santidad, para ver si Dios te cambia. Dios me quitó a mí el jabón de olor, me quitó, me quitó el secador de pelo, me quitó el maquillaje, me quitó el desodorante, y ahora yo ando natural por los caminos de la vida, no son como yo pensaba. Uy, ¿pero qué curito es ese? Yo nunca había escuchado así curito que los caminos de la vida no son como yo pensaba. No entiendo ese debate, ese debate o él hablaba en su testimonio, usted no sabe absolutamente más nada. Esto que tú sabes, te voy a decir lo único que tú sabes que ha dicho en este debate, mira, te lo voy a decir. Lo único que tú has dicho en este debate es así, y te lo voy a decir, te lo voy a decir. La única mujer que habla en la Biblia es una pastora de ovejas y aunque se molesten conmigo es así. Eso es lo único que tú has dicho, y tú por eso tú de verdad piensas que tú ganaste este debate. Tú no ganaste nada, Will, te gané el debate, te gané, te gané. No, 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 yo gané el debate, yo, a ver, de acuerdo a la Biblia. ¿Y cuál fue el texto que tú dijiste? Porque yo por lo menos dije que sin santidad nadie verá a Dios. Tú decir que sin santidad nadie verá a Dios, pero ¿dónde en el texto dice que santidad tiene los sobacos pelúos, las patas pelúas y todo eso? Díjame en Tiroza. ¡Ah! Ahora cambiando la conversación, mira, siempre cambiando la conversación este, Will. Mira, ¿sabes qué, Will? Ya yo voy a terminar esto porque yo estoy aquí disfrutando mi carrito y realmente yo lo que te voy a decir es que esto no vale la pena, Will. O sea, vete a debatir con el nieto de Gigi porque yo quiero comer popcorn con galletas, quiero comer, quiero ir como que al cine para ver, para ver el debate. Yo no debatir con el nieto de Gigi porque el nieto de Gigi me faltó el respeto y se burlaba de mi acento. Ay, bueno, pero ya como quiera yo te gané el debate sin vergüenza, charlatán, hijo del diablo, satánico, Jezabelo. Y a todos los Jezabelos que me sintonizan, ustedes lo que se lleguen a arrepentir y yo siempre aprovecho esta plataforma para emitir mi santidad. Así que, yo me voy porque yo no voy a estar pidiendo que yo tenga que predicar de santidad. Adiós. Uy, yo también irme de aquí porque eso es perder el tiempo y aquí no, esto es el fin del debate. Yo creo que ya eso se acabó, así que bye bye a todos.